¿Qué tal chicas? Hoy nos hemos desplazado hasta Granada porque queremos conocer las nuevas tendencias en cuanto a menú para bodas? Y para ello estamos en el catering La Borraja, dispuestas a probar todos y cada uno de los platos para contaros las mejores y las últimas novedades. Así que estoy aquí con Patricia y vamos a probar todos y cada uno de ellos. No os perdáis nada. ¿Estáis preparados, Patri? Bueno, nos hemos encontrado aquí con Miguel Ángel que es el responsable de toda la decoración floral de este evento al que hemos venido y vamos a preguntarle algunos truquillos para que nos cuente cómo puede encajar el tema de la decoración de flores en la mesa de invitados y de los propios novios. Y yo quiero saber, Miguel Ángel, algunos trucos en cuanto a colores, tendencias de este año para esta temporada. Así que nos puede contar un poquito. Todo es muy natural. Mucha vela, mucho verde, colores blancos, me parece que da mucha asignación de pureza. Como se está viendo aquí más o menos, como hemos visto por ahí atrás. Bueno, en mitad de este evento me he encontrado con Enrique y Miriam que se casaron el año pasado en mayo y contrataron este catering para su boda, ¿no? Y me gustaría preguntarle por qué recomendarías este catering a los próximos novios que se casen ahora. Bueno, lo recomendaríamos sobre todo, primero por el buen hacer que tienen a la hora de tanto la decoración como el tema de la comida. El menú estaba completamente hecho a nuestro gusto. La decoración fueron muy minuciosos contándonos su idea conforme a lo que nosotros queríamos hacer y la verdad es que quedó exactamente lo que nosotros queríamos. Aquí tengo a dos parejas que se van a casar este año, ¿no? Y que han contratado el catering pues para el día más importante de su vida. Yo quiero preguntaros cuál es el plato que más os ha gustado y que quizás pongáis en vuestra boda que habéis probado hoy. El plato. La tarta de queso envuelta en queso Babybel, en papel Babybel. Tú te quedas con ese seguro. Yo me quedo con la tapita de foie, bueno hay mucho, el pulpo a la brasa, está muy rico. En general, casi todo. La mesa de chacina, también, 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 bueno. La mesa de queso. Los medillones, los medillones. Bueno, pues claro, lo tiene todo el mundo, así que ya sabéis que es la mejor opción.